muy buenas bienvenidos a todos a otro vídeo más en este caso el gta 5 con el capítulo 5 vamos a ver vamos a inspeccionar más zonas yo ahora mismo vamos a ir al aeropuerto vamos a coger un avión vamos a coger una moto de ésta vamos a coger a ver está blanca como a la luz vamos a irnos al aeropuerto y vamos a coger un avión en que la policía me va a pillar pero bueno da igual algo habrá que hacer ahí está vamos a ver esta moto tira tampoco tira tanto como esperaba pero tira pensaba que iba a correr más vamos al túnel ahí está pensaba que corría más vamos a ver tenemos que ir hacia la ciudad porque está al final de la ciudad está al final de todo hace pico en el mapa o sea que es en la otra esquina la otra punta si veo un coche por ahí guapo de estos jugadores deportivos los cojo porque con la moto pensaba que va a correr más aunque tampoco va mal se conduce bien pensaba que se conducía peor pero bueno se conduce bien la moto está parece que es el vehículo que más fácil he llegado a conducir porque no se va tanto vale vamos a ver adelantamos a éste ya empieza a complicarse ya empieza a haber más coches otro camión también en otro vídeo también cogeremos camiones bomberos lo que sea también ponen a los lados a los bordes de la carretera ponen esto que te tiembla el mando es como aquí que te ponen un pelín de ocho policía y he frenado que está la policía ahí no sé a qué por la velocidad me enganche para el fondo estará él para el fondo tiene que estar el aeropuerto y la moto o esta me gusta más esta me gusta más vamos a coger esta esta sí esta sí me gusta más ese caballete hostia pero esta se va más me gusta más pero se conduce es más suave vamos guau que se corre guau que se corre ya me he equivocado no está muy lejos ya ya estamos casi cerca pero tengo que cambiar a un coche no puedo entrar ahí como con este coche mismo que tiene buena pinta vamos con este coche ahora pero no pasa el cristal hombre uy ese coche justo más joder no pero ya no paro ahora ya no paro wow dios ahora sí que ya estamos cerca ahora ya giramos esta curva el puente este y yo creo que ya estaremos cerca vuestro coche pua puesto en medio ah la otra me he tirado por aquí abajo vale sí fijaros el puente que bien que está hecho vale pasamos ya uy para todos los coches nos comemos me he comido la valla pero bueno hace igual vale por aquí por la derecha y ya estamos en el aeropuerto ahí vemos el aeropuerto ahora tengo que hacerles entrar vamos pero sin pensarlo entrar corriendo sin frenar y por aquí voy por donde era o sea no me acuerdo no me tiene que entrar oh dios que me caigo va metido en el coche que sea lo que dios quiera y para adentro aquí mismo toma a ver que avión cogemos a ver si por aquí lleva un avión ya está la policía ahí hay que coger este corre vamos a coger el avión vale nos cogemos esperemos que no me maten están disparando ya están disparando están disparando hostia hostia el avión hostia el avión hostia 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 bueno mira por donde voy vale vamos para arriba ya vámonos para arriba pues si habíamos despegado guau pero la ha destrozado me voy a matar no va a tardar mucho el avión en caer está temblando está temblando y esto se va a caer voy a caer fijo tres estrellas fíjate el avión que va de lado está temblando mucho el avión esto se va a caer en picado cuando menos me lo espere en el momento poco pause a ver no voy a llegar ni de coña no voy a llegar ni de coña a unos sitios a ver por aquí mismo se cae vamos a subir hasta arriba a ver si pasamos la zona de de las nubes las nubes bajas hostia ahora si mira las nubes bajas hay el avión que cae en picado me está diciendo hay que parar ¿y dónde paro yo? ¿dónde paro yo? a ver ahora mire que se me va el avión me voy a parar aquí abajo adiós me parece que me he chocado bueno pues nada aquí dejo este vídeo espero que os haya gustado gracias por verlo y un saludo a todos gracias